Bien sabía que me encontraba preso y olvidaste tus santísimos deberes barrandeando con incógnitas mujeres, María Luisa tú gozabas de emberezo Te acabaré y el verbena no salía y esa danza fatal que tú bailabas mientras yo en mi celda recordaba las locuras de niñez que tú me hacías Es incierto que yo bailara tanto y que paseara con incógnitas mujeres yo sufría de horribles padeceres mientras preso te encontrabas vida mía en mi casa para nada yo salía solo sé que mi amigo enamorado en tu celda te contaba el destichado las locuras que tú dices que yo hacía Baila pero baila loca que algún día te pesará Teresa mía no me abandones, échate pa' acá Baila pero baila loca que algún día te pesará Pero baila, baila Pío Leyva, nunca te voy a abandonar otra vez Baila pero baila loca que algún día te pesará Teresa no me descoja, échate pa' acá, te quiero vacilar Baila pero baila loca que algún día te pesará Oye Pío, oye Pío, oye Pío, oye Pío lo que te voy a decir después Ajá Mentiroso Baila pero baila loca que algún día te pesará María Teresa, ven pa' acá que yo te quiero más caro Baila pero baila loca que algún día te pesará Oye mentiras tuyas, Pío Leyva, tú me dices que me quieres y eso no va, no va Baila pero baila loca que algún día te pesará Baila pero baila loca que algún día te pesará María Teresa se va porque no quiere bailar la rumba con Juan que tiene la pata gambá Baila pero baila loca que algún día te pesará Oye Pío Leyva, esta negra se llama Teresa María Teresa, María Teresa, no va, no va a bailar la rumba con Juan que baila loca que algún día te pesará Bailadora, bailadora, qué manera de gozar Baila pero baila loca que algún día te pesará Oye como tú goza, Pío, goza más que el que más goza Ajá Pero conmigo no va, no va